Los 7 cracks detrás del espectacular resurgir del AC Milan. El número 2 fue despreciado por el Real Madrid. Milan está de regreso y tuvieron que pasar años y años gambeteros. Pero por fin, después de 16 años, el Milan regresa a una semifinal de la UEFA Champions League. Jugadores como Kaká, Ronaldinho, Shevchenko, Nesta o Maldini. Años tuvieron que pasar, pero el sufrimiento y la espera terminó. Para los rossoneri, porque lo han conseguido. Número 7, Mañan. Durante años, el Milan se dio de golpes por encontrar un buen portero. Hicieron lo que se pudo por conseguir que su canterano predilecto Donnarumma se quedara. Pero no fue así. Se les terminó escapando con rumbo al Paris Saint-Germain. Pero los italianos también le terminaron robando una perla al PSG. Y es que Mike Mañan es canterano del París. El arquero francés con 27 años es una de las estrellas del equipo. Una de las claves para que ahora, hoy por hoy, el AC Milan esté en las semifinales de la Champions League. Despreciado por los parisinos, pero Lille dio la oportunidad. Milan dio su talento después de seis temporadas. Con él y se marchó por 15,4 millones de euros a Italia. Lleva dos temporadas, pero esas han sido suficientes para reafirmar el porterazo que es. Y si quieres ganar torneos, si quieres alzar títulos, siempre necesitas bajo los tres palos un portero de garantías. Que en momentos cruciales se haga gigante. Y ese es precisamente Mike Mañan. Número 6, Benacer. Llegó en 2019, procedente de Lempoli. El argelino se ha convertido en uno de los indiscutibles de Pioli. Un jugador que te juega como pivote medio centro o medio centro ofensivo. Su adaptación no ha sido tan rápida, pero poco a poco ha ido entendiendo su papel. Siendo un jugador clave en defensa, recuperando balones, pero también con aportación en ataque. Con pases largos, rompiendo la línea defensiva del rival. Número 5, Tomori. En el partido de vuelta contra el Napoli, Víctor Ocimén pasó desapercibido. Y en gran parte es gracias al gran trabajo que hizo Tomori. El inglés se ha hecho imperial conforme pasan los partidos. Llegó procedente del Chelsea en 2021 a cambio de poco más de 31 millones de euros. El central se ha convertido en uno de los indiscutibles. Y es que, con su seguridad, porte en el uno contra uno y en su capacidad de anticipar jugadas del rival. Tomori se ha convertido en pieza clave del esquema de Pioli. Número 4, Teo Hernández. El francés llegó con muchísimas dudas hace un par de temporadas procedente del Real Madrid. En donde llegó a tener sus oportunidades, pero realmente nunca fue diferenciador. Y por eso generaba duda su contratación por el Milan. Poco a poco se ha ganado el corazón de los rossoneros. El lateral izquierdo ha sido uno de los mejores del Milan y uno de los principales causantes de su buen paso. Se ha convertido en uno de los capitanes del equipo. Un jugador que con su calidad y sobre todo con su forma de ser se ha ganado un lugar. Porque ha entendido lo que es vestir la camiseta de un gigante como el Milan. Antes de ir con el top 3, vamos con el bonus. Y es que tanto Giroud como Zlatan se merecen estar aquí. Ambos jugadores tal vez no tienen muchos reflectores. Sobre todo Zlatan recientemente porque no juega. Por lesiones y menos en Champions porque no fue inscrito. Pero la experiencia de ambos ha ayudado a que los más jóvenes puedan seguir mejorando. Que sepan y entiendan lo que es la camiseta del Milan. Y también saber sufrir en todo momento. Ahora sí, descubramos a los últimos tres. Número 3. Tonali. Pivoto medio centro. Sandro Tonali se ha convertido en Champions en uno de los favoritos de Pioli. Su estilo físico y su forma de juego nos recuerda a una combinación entre Gattuso y Pioli. Un jugador aguerrido que obviamente, guardando sus distancias históricas, pero que enamora al Milan. Hasta el momento registra tres asistencias en la competencia. Siendo uno de los orquestadores en el mediocampo. Poco, muy poco se habla del italiano. Pero con 22 años tiene la calidad brutal. Que si las lesiones lo permiten, tiene todo para convertirse en un histórico del Milan. Y solo pagaron por él 14,5 millones de euros al Brescia en 2021. Un negociación. Número 2. Brahim Díaz. Un desperdicio del Real Madrid. Los merengues nunca le dieron la oportunidad. Lo desaprovecharon al 100%. Y prefirieron cederlo al Milan. Hasta el momento ya lleva tres temporadas con los rossoneros. Y aunque ha vivido muchos altibajos, es un crack absoluto. Que se ha ido adaptando y que ya con 23 años está encontrando esta temporada su plenito. Un jugador que mayormente ha entrado como revulsivo, pero que cambia completamente el juego. Otro de los aciertos del Milan. Un jugador desequilibrante, encarador, con una visión espectacular para encontrar el hueco perfecto y filtrar el balón. No por nada el Madrid lo quiere ya de regreso. Número 1. Rafael Leao. Uno de los más criticados porque es delantero. Y siempre pasa que cuando fallas o tardas en anotar, te tachan de malo. Pero todo lo contrario. El portugués ha sido una de las claves más importantes para este Milan. Tiene la facilidad de jugarte como 9. O en su posición natural, como extremo izquierdo. Un jugador sumamente veloz. Que tiene mucho desequilibrio y aporten asistencias. Simplemente en esta Champions lleva 5 asistencias. Un gol en 10 partidos jugados. Un futbolista que recorre líneas, que busca siempre al compañero y que es el ejemplo clarísimo. Es el gol que hace Giroud frente a Napoli. Chequense ustedes. Ojito con este hace Milan porque parece que por fin el gigante ha despertado. No. No.